...en ese hermoso teatro que tiene la Asociación Médica. Así que está en línea uno de los factotum, junto con tantos otros médicos que colaboran en la parte de cultura para que esto sea una realidad. ¿De quién estoy hablando? Nada más ni nada menos que el del doctor y músico Mario Brown. Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, María Herminia, para vos y para todo el grupete. Bueno, mañana comienzan y comienzan acordoneando, ¿puedo decir así? Pero por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, contanos. Sí, sí. Mirá, es un gusto, un placer volver después de este periodo tan feo que hemos tenido, aunque por supuesto seguimos teniendo muy en cuenta lo que nos ha tocado pasar y que estamos pasando, que ha sido la pandemia. Pero bueno, dos años que estábamos inactivos, no se realizó ningún tipo de actividad cultural en la institución y bueno, ahora salimos, pensamos que es el momento adecuado siempre dentro de las restricciones y prevenciones. Pero ya no hay restricciones, Mario, más allá de las que cada uno siente que debe seguir teniendo, porque ya se ha liberado todo, ¿no? Sí, 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 sí. Incluso nosotros estábamos hablando de la cuestión de que cada espectador conserve su barbijo, pero bueno, la decisión es personal, como lo ha determinado el Ministerio de Salud, ¿no? Claro, claro, es así. Que también de paso te consulto como médico, esto también sirve para la gripe, ¿no? El hecho de cuidar en lugares cerrados, digamos, el barbijo. Claro, por supuesto, por la idea de contagio, viste, aérea y bueno, entonces hay países que lo usan en forma anual directamente. Claro. Bueno, acá quedará a criterio de los espectadores, en todo caso. Exactamente. Bueno, y como decía, me preguntaba, este es un primer encuentro con la gente ofreciendo un espectáculo que lo creemos que va a ser muy interesante. Esto le hemos puesto en nombre de concierto de acordeones digitales. ¿Qué es eso? Bueno, el acordeón digital es la variedad del acordeón de última propuesta. Hay varias fábricas que se han dedicado a confeccionar acordeones digitales. Mira. Hay varias empresas, en este caso una de las más conocidas es Roland y otra music. Bueno, y justamente mañana nos vamos a juntar tres músicos acordeonistas. Uno viene de Entre Ríos, que es Raúl Barelli, un excelente acordeonista y que, bueno, ha entrado por esa variante del acordeón digital. También va a estar Rafael Díazone Gunner, que es un músico que si bien pertenece aquí a nuestra ciudad, hace 20 años que estaba afuera. Anduvo los últimos tiempos por Tenerife haciendo su música. Primero empezó por Centroamérica, después allí en España, en Tenerife y en otros lugares cercanos. Y hace ya alrededor de un año, diría yo, unos meses, se ha venido acá, bueno, porque ya quiere estar trabajando cómodo y en familia. Fueron muchos los años que estuvo trabajando afuera. Y estamos los tres realizando un espectáculo de repertorio de música internacional. El acordeón digital es un acordeón que tiene toda la tecnología japonesa y el armazón, digamos, el mueble del instrumento, se realiza en Italia, que son los mejores hacedores de acordeones. Y, bueno, los tres realizamos, cada uno en su parte, porque tocamos en forma individual. Pero creo que al final nos vamos a juntar, por lo menos, para realizar un tema entre los tres. Pero cada uno tiene su repertorio, ya te digo, de música internacional. Y es una novedad porque hay muy, muy pocos instrumentos de este tipo aquí en el país. Y acá, en nuestra ciudad, debe haber, yo no conozco bien el dato, pero debe haber algunos más que los nuestros. Pero la gente lo desconoce. Y escucharlo realmente es escuchar una orquesta, porque tiene tantas posibilidades, tantas posibilidades. Es un acordeón que, además de tener, por supuesto, lo habitual de un acordeón normal, digamos, aportan, a través de lo digital, la parte orquestal, con percusión, con distintas, tiene alrededor del 100 y algo de registros que emulan a los órganos, a los vientos. Bueno, es una cosa digna, digna de escucharlo y maravillarse realmente. Yo quedé maravillado cuando lo escuché por primera vez. Lo escuché ahí cuando vino Ludovic Peyer, un francés que vino aquí a la sala La Barden. Y que yo sentía algo que estaba sonando ahí. Yo no conocía el instrumento. Algo distinto, claro, claro, claro. Yo quería saber de dónde salía ese bajo. Claro. Y justamente lo tocaba este, bueno, que además es un excelente músico. Claro. Peyer. Y, bueno, a partir de allí empecé a conocerlo. Cuando viajé a Italia, conocí una de las fábricas que está allí. Y, bueno, y después tuve la oportunidad de conseguirlo. No es barato el instrumento. Claro. Pero se da una satisfacción tremenda. Así que este sábado vamos a mostrar estos instrumentos en la Asociación Médica de España y Tucumán. ¿A qué hora? Como siempre, a las 21 horas puntual. 21 horas puntual. Sí. Y el tralín gratuito como lo realizamos habitualmente cada último sábado de mes. Y en esto me permití hacer una pequeña propaganda. Sí. Si querés escuchar buen tango y buena cantante, llegaste también el próximo mes, el último sábado, no recuerdo bien, vos te debés acordar la... Mira, creo que es sábado 28, ya lo vamos a decir, ahí junto con Javier Miglet y todo contrastando. Claro que sí. Ese sábado vamos a tener la presencia del tango en el auditorio. Y te doy una primicia, un contrastango que viene creciendo, un contrastango que va a sonar distinto, porque este año se ha incorporado un gran músico. Y eso hace que, bueno, el esquema musical va a sonar distinto. Vamos a tener la presencia de Domingo, como le decimos siempre, Mingo Porta en Contrabajo. Así que junto con Diego Saavedra, con el Kuki Polichizo, junto con Eduardo Pedruelo, bueno, vamos a, creo que a sonar, a sonar muy bien. Excelentes músicos y muy buenos amigos, a quien quiero que les pases mis saludos. Y bueno, quedó inconcluso esto que te decía yo, porque no dijimos, la presencia en junio de tango va a ser Herminia, María Herminia Gracie. ¿En junio o en mayo? Ahí me confundís. ¿En junio o en mayo? Creo que era en mayo. Este mes que viene. ¿En mayo? ¡Ah! Perdón, perdón, perdón. Se me fue, se me fue. Lo que pasa es que todavía no desayuné, María. Bueno, no te retengo más, y te hicieron análisis y no desayunaste. Querido doctor, mañana entonces, mañana, y lo vamos a decir también por LT3, mañana a las 21 en punto, los acordeones digitales. Muchas gracias y mucha mer. No, por favor, te agradezco mucho a ti y a todo el grupo, que también nos tratan cada vez que tenemos contacto con ellos, y buena vida para todos. Muchas gracias, igualmente. Bueno, con esta nota, con Mario Brown, nos estamos yendo, creo, porque estamos en las 11. Hoy es viernes, 11 en punto, así es. Bueno, también necesitábamos poner un poco de qué es nuestra idea siempre, ¿no? Actividades culturales, todo lo que se pueda conocer, y uno pasa un momento tan agradable como acá en la Asociación Médica, donde es entrada libre y gratuita. Gracias. 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 Gracias.